El solemne triudo que comenzará a las 7 de la tarde se celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre estando la predicación a cargo del clero parroquial con el siguiente orden de cultos rezo del santo rosario, ejercicio del triudo y celebración de la eucaristía El martes 7, último día del triudo, se celebrarán las vísperas solemnes cantadas de la Inmaculada Concepción celebrándose al finalizar la eucaristía, solemne culto al Santísimo Sacramento Ya el miércoles, día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción a las 11 y media de la mañana, se celebrará función solemne que estará presidida por el párroco de Santa María la Blanca y director espiritual de la hermandad, don Diego Pérez Ojeda